¿Qué pasa si una persona afectada o víctima tiene muchas dudas de participar en la revisión? Hay un temor y entonces es algo lógico. Por supuesto que no podemos forzar, pero lo que hago yo en general es darle tiempo para que lo reflexione. Tratar también de garantizar que mi papel en la reunión es garantizar ese respeto. Muchas veces también le doy ejemplo de otras reuniones en las cuales ha surgido también ese temor, pero que se ha superado. Pero insisto también que la decisión es suya, porque presionar yo creo que vaya en contra, porque se siente presionada y termina diciendo que prefiero no ir. Pero darle el tiempo o sugerirle que lo vaya reflexionando, que si tiene pregunta o duda que me lo hagan. Hoy en día los medios de comunicación, el WhatsApp, etc., el teléfono nos ayuda muchísimo, que no necesitamos estar de cara a cara. Pero lo que si creamos realmente serenidad y confianza, las personas poco a poco se abren. Muchas veces nos preguntan, pero ¿qué gano en estar en eso? Quizá vale la pena decir, dar unos ejemplos que puede, por ejemplo, recibir un sincero perdón, ser reparada de una forma o la otra, que podría hacer preguntas específicas a la persona, al victimario, y hacer una diferencia entre el acto y la persona que lo cometió. Quizá hay bastantes ventajas que podría beneficiarse durante este encuentro.